Bueno, mientras vamos por una carretera vuelta mierda, yo les voy a hacer el tour de nuestra moto. Acá tenemos el agüita, se está calentando, más rica el clima. Justo debajo está el tanque de gasolina que nos vendieron como por... ¡Venganse! ¿Cuántos guays? ¿60 guays? Está oxidado, entonces no lo vamos a usar por ahora hasta que lo limpiemos. Acá tenemos a nuestro amigo fiel, el GPS. El diccionario en chino, más agüita, la cantidad de espacio clima de mis pies. Mondejo manejando como un animal. La llave, la única llave que tenemos. Más adelante con más noticias.